que pues me encanta la verdad es que tengo un equipo alrededor que me viste muy bien yo yo normalmente ando en mud dominguero este entonces me encanta no soy un gran conocedor de pero pero pues que padre estar aquí y a ver qué nos espera esta noche muy bien acompañado no 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 este no ya llevamos varios meses este somos amigos pero ya llevamos varios meses de no ser novios como digo somos amigos no empezamos como amigos terminamos como amigos o sea fue un ciclo música mucha música por ahora proyectos que se grabaron este año a principios bueno uno el año pasado que se sabe que hice una película con mamá estamos muy pendientes ya la vi les puedo decir que está muy buena pero aparte tuve mi primer protagónico en amazon y eso también no sabemos cuándo va a salir pero pero les va a gustar está muy padre oye es fácil o es difícil tener papás que se dedican al medio porque bueno pues a veces cuesta un poquito de trabajo por el nombre sabes decir es quitarte el es hijo de yo creo que como yo lo veo es que te exige más pero por lo tanto puedes llegar más lejos o sea en vez de ser como algo a la gente si piensa que es mucho más fácil y en algunos aspectos sí o sea no no hay que negar cierto privilegio no hay ciertas puertas que se abren pero también te exige mucho más o sea yo para sobresalirme de ese nombre no y de ser hijo de pues también me obliga a siempre ver cómo romper más el esquema creo que es algo bueno porque me exige más oye ahorita que bueno ya finalizaste tu relación de repente obviamente dentro del medio artístico pues es como muy normal o es muy común los escándalos la polémica y estás preparado también para eso porque son como tus primeros romances sí pues mi primera fue como a los 17 que fue cuando tuve mi primera novia y se supo por varios medios pues yo creo que más que preparado pues lo viví toda mi vida o sea si no era si ahora va a ser conmigo pero siempre ha sido con mis papás con entonces acostumbrado acostumbrado y siento que cuando estás muy seguro de quién eres y así que obviamente es algo que va a tomar trabajo y así pero entonces ya no te puede mover el piso con tantas cosas y al final esto lo hago porque me gusta y porque me apasiona todo lo demás es como un extra no o sea como dices un algo que viene con y ni modo o sea es como un precio a pagar por poder hacer lo que te gusta y lo que te apasiona creo yo y ahora que tú ya estás de este lado justo ahorita que dices y ya de cierta forma acostumbrado cuando eras pequeño te costaba a ti trabajo ver con tus papás televisión lo que pasaba a veces cosas íntimas más bien no me daba no me daba cuenta o sea yo creo que hasta mucho más grande como que realmente empecé a entender el impacto que tenía mis papás y todo este rollo de porque pues yo crecí o sea una vida muy normal o sea en una primaria nunca me metieron al medio nunca estuve bajo el ojo público de hecho mi mamá justamente como es como lo es con mis hermanos este pedía pues justamente que que se mantenía que yo pudiera decidir si quisiera ser una figura pública no de que no fuera algo como de a pues ya que naciste aquí ni modo entonces pues sí o sea realmente yo no me di cuenta hasta mucho más grande y creo que eso también me ayudó a a que mi perspectiva en cuanto a muchas cosas sea de la forma que es no porque yo casi normal tal cual o sea como cualquier digo ya esto me fue acá y empecé a estudiar lo que me gustaba y empecé a encontrarme pero al principio si iba a la primaria regresaba en camión como todo es fija oye ahorita por ejemplo que viene la navidad del año nuevo cómo es la dinámica con tus padres dices me voy con mi mamá me voy con mi papá hay momentos en que se han juntado para pasarlo y hay momentos por lo menos en año nuevo que yo también me he ido por mi cuenta y he hecho lo mío este entonces no sé todavía pero sí se habla y se va organizando y todo depende del año sé que tus papás iban a una relación cordial pero crees en el matrimonio creo en el matrimonio yo creo que todo funciona o sea tanto el amor el matrimonio todo solo depende de quién seas tú y que sea lo que a ti te funciona o sea creo que creo que justamente no es tan objetivo como decir funciona o no funciona yo creo que depende mucho de quién eres y qué es lo que a ti te funciona sabes nosotros tenemos la experiencia de haber escuchado a una fría sofía hija de alejandra guzmán que decía que sufría las ausencias de su mamá por esta por este medio estar trabajando viajando tú sufriste la ausencia de tus padres nada al revés yo creo que me volví mucho más independiente y yo siempre he dicho que prefiero que o sea me gusta que hayan seguido sus carreras después de mi nacimiento a que supiera que lo dejaron todo por mí no o sea lo que les apasiona o sea creo que eso está padre también sí justamente entonces no o sea que padre está mucho mejor saber que todavía después de que yo nací siguieron haciendo lo que les gustaba no porque si no como dices que podría generar un poquito más de compromiso y también por lo mismo me he vuelto una persona muy independiente desde muy chico por lo mismo porque pues también todo es una espada de doble filo no unas cosas pero todo al final lo que no te mata te hace más fuerte 100% igual éxito muchísimas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.